Dime cómo, en dónde y cuándo estoy siempre goceando Dime cómo, en dónde y cuándo estoy siempre goceando La family rezando, nosotros negociando Hasta cuando muera mi nombre se va a estar escuchando Me llamaba en leyenda desde que yo estaba empezando Dime cómo, en dónde y cuándo estoy siempre goceando La family rezando, nosotros negociando Hasta cuando muera mi nombre se va a estar escuchando Me llamaba en leyenda desde que yo estaba empezando Hasta cuando muera mi me seguirán escuchando Ellos siguen tirando fango, yo sigo cosechando He perdido ser querido pero sigo siendo el champion Me cambió, fue su forma de verme, se lo juro por Dios santo Estas mujeres son el diablo, siempre se la pasan tentando Lo que me estoy es arriscando, es la que los deja brincando Este cabrón mientras más me encierro en el estudio más me expando Como engordaron los bolsillos dicen que las chuletas se están trepando Dime cómo, en dónde y cuándo estoy siempre goceando La family rezando, nosotros negociando Hasta cuando muera mi nombre se va a estar escuchando Me llamaba leyenda desde que yo estaba empezando Mi nombre corre en la calle como el de los bichotes Yo quiero vivir como los magnates Por eso es que sigo llenando el pote Pa' que tú crees que yo cojo este trote Saben que tienen que pasar la prote Es festivo pa' guerrear cuando explote Parece que me gana el pulpote Tengo tentáculos pa'l que me toque manito You know how we reach Respeto y poder adquirir Eso no se compra infeliz Estos envidiosos siguen pensando en mí Yo sigo vendiendo CDs vestidos Cristian Dior no me quiero exhibir Los feos se visten civil Manda fuego y dinero recibí Me llamaba leyenda desde que yo estaba empezando Oye, el pana tiene un palo que lo pone a caminar sambo No acostumbro a perder ni a tampoco estar amenazando Yo lo tengo forzando Nos seguimos buscando Dime cómo, en dónde y cuándo estoy siempre goceando La family rezando y nosotros negociando Hasta cuando muera mi nombre se va a estar escuchando Me llamaba leyenda desde que yo estaba empezando Dime cómo, en dónde y cuándo estoy siempre goceando La family rezando y nosotros negociando Hasta cuando muera mi nombre se va a estar escuchando Me llamaba leyenda desde que yo estaba empezando Chiviría la grabación Ándlame Llegó Cetrón Kay ¡Gracias!